¡Suscríbete! 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 15, te oigo, te hago el amor con luces, dicen que estás decayendo, que la gente te deja a medias que dices, nunca te dejo caer, yo digo, te tengo mis manos siendo vinilo, te tengo en cinta, te rey en mi nicho, siempre conmigo, ya desde que existo, te escribo en la playa pensando, mirando al abismo, pensando en tu egoísmo, me tuviste más horas que el tiempo, eres mi algoritmo y pelos de punta cuando escribo tus sonidos, solo quiero que me des más mimos cuando problemas el ruido, carregas mezclando contigo, me siento vivo mis oídos dicen que les des más ruido, quieren llorar contigo, te quiero cantar, te quiero escuchar, te quiero tocar, siempre nosotros y el rap, escribo, compongo, produzco, te pego sustos que quieren decirte que yo estoy aquí a base de cajas y bombos, combo, sintes van de fondo, hi-hats llevan todo el control, lo que te gusta te pongo y si no te pega lo borro Y si no te queda lo borro Gracias por ver el video.